K-12 Es el nuevo disco, el segundo disco de esta actriz manada de la voz en Estados Unidos, The Voice. También es el nombre de la escuela ficticia en donde se desarrollan los eventos, o casi todos los eventos de esta película, que en realidad, ya que en realidad Melanie Martínez planea este disco como una acompañante de una producción audiovisual. De hecho, ella misma ha dicho que la música tal cual ha sido pensada con base en los eventos que ella tenía en mente con esta película, este pequeño film, que de hecho está pasando en varios cines. Es un film que es bueno, parece con muchas influencias tipo Tim Burton. Y la música no es el mejor vehículo, me parece, para los mensajes. Los temas que toca son muy delicados, muy fuertes, muy reales, obviamente. Y pues esta, toda la parafernalia que utiliza alrededor de este personaje Crybaby, parece más bien como ambientado, o pudiera haber sido más impactante, me parece, que si hubiera abrazado más ese concepto de una lolita semi-gótica, rosa, trauma, tipo poppy. Yo escuché primero el álbum, lo cual no es lo que ella misma sugiere, lo que sus fans sugieren. Pues es que Melanie Martínez es una artista que busca despertar algo, que busca crear conciencia sobre muchos temas, pero pues finalmente sí le falta mucha producción a su música. De repente todo es muy rosa. La primera canción que abre el disco, que es Will's on the Boss, utilizando precisamente este sampleo de esta famosa canción norteamericana. Abre bien el disco, pero pues te engaña a hacerte pensar que el resto del disco será igual. Tiene algunos, hablando solamente en cuanto a su música, en cuanto al disco como tal, pues sí tiene algunos momentos que son muy brevísimos, que sí pudieran sobresalir en el aspecto, como digo, llanamente musical. Por ejemplo, el outro distorsionado de Drama Club, eso, muy bueno, sí te hace voltear. El coro de Lunchbox Friends, el beat The Detention, que por cierto es la única canción en donde sí se muestra un poco de esfuerzo por entonar, por seguir un ritmo, por cantar, vaya. Y de nuevo, no me parece que ese sea el único objetivo de Melanie Martínez, cantar. La verdad es que musicalmente es un disco flojo. Ella dice que tiene inspiraciones en Fiona Apple, por ejemplo. Y bueno, yo la encuentro más con Ariana Grande. Como que este tipo de artistas de repente sienten que como que con susurrar o hablar así, se escuchan sensuales. De nuevo, no es quizás su objetivo. Pero, pues, o sea, musicalmente, el aspecto musical también debe ser una parte importante de estos trabajos audiovisuales completos. En cuanto a causar un impacto, pues sí, digo, las letras y la película como tal, pues sí tienen, sí, abordan temas bastante crudos. Me parece que la parte más perturbadora es, para mí, Teacher's Pet. Sí, sí te saca de onda, sí te hace pensar en todo lo que sucede. Vamos, son cosas que suceden. Es una pesadilla demasiado rosa, que no llega a impactar demasiado tampoco. Me parece que logra mejores cosas que su primer álbum. Y bueno, ya tenía cuatro años que no hacía algo, Melanie. Pero sí me sigo quedando con Wilson de Boss como único tema salvable en la música. Respecto a crear conciencia como tal, acerca de los temas que toca, como los desórdenes alimenticios, el impacto negativo que tiene la media en todas las imágenes, todo el concepto de imagen propia, tanto para hombres como para mujeres, pero obviamente, obviamente mucho más para las mujeres, mucho más para las chicas. Y platicaba con una amiga que quizás, por una parte, sea más nuestra desensibilización, que ya no estamos tan sensibilizados a todas estas cosas. Y cuando alguien viene y nos lo recuerda así con la fuerza, con la que Melanie lo hace en sus canciones, pues lo consideramos incluso un poco gracioso, como hilarante. Y creo que ese es el verdadero terror. El hecho de que, pues, todos los sucesos que transcurren en K-12 suceden todos los días, quizás a algunos metros de nuestras casas. Y hay una Cry Baby, pues igual a metros de nosotros siempre. Así que en ese aspecto, no hay esfuerzo menor, no hay un esfuerzo insignificante. Y todos los trabajos artísticos como tal, pues tienen esa obligación, o por lo menos todos los trabajos artísticos que evocan este tipo de acontecimientos, pues sí merecen un poco más de atención de nuestra parte, aún cuando la música, pues no sea la mejor. Porque finalmente, pues, todo es imperfecto en este mundo. Y, pues bien, más que recomendarles que escuchen el disco, les recomendaría que vean la película. Creo que de hecho ya está en YouTube completa, y es una sola sin cortes. Es como hora y cuarenta minutos. Y, pues, que siempre encontremos una manera de luchar contra nuestras propias pesadillas, sean rosas o no. Y siempre encontremos salidas o trabajos como este, que, pues, nos hagan recordar que, pues, ahí siguen, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra desensibilización. Y nos vemos en la siguiente.